Esto ocurre en la avenida Fontana del 500, en Maxiquiosco Fontana. Ahí ingresaron unas 8 o 9 personas, la mayoría menores de edad. Ingresaron, se empezaron a apropiar de elementos propios del Maxiquiosco. Ahí se trenzan en lucha con la comerciante que estaba en el lugar. Inmediatamente el grupo de respuesta inmediata motorizada, el Grim, que estaba patrullando la zona, observa la situación. Pide colaboración a la división CANES que estaba haciendo patrullaje preventivo también en la zona céntrica, cuando estos menores se intentan dar a la fuga y son todos demorados. Estamos hablando de uno de 18 años de edad, que quedó detenido, es conocido ya en el ambiente, ya tiene antecedentes. Después tenemos otro de 17, 3 de 15 años, uno de 14 años, otro de 13 y 2 de 12 años de edad. Que la mayoría fueron todos restituidos a los progenitores. ¿Es una modalidad que es relativamente nueva o se viene dando? Mirá, hemos tenido en otra oportunidad estos grupitos de jóvenes que ingresan así y sustraen desde golosinas, sustraen elementos propios de cada local. Lo que pasa es, bueno, en este caso la cantidad de personas, de menores que han ingresado obviamente llama poderosamente la atención. Gracias. 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 Gracias.